Y esto es, la fusión de la cumbia, cumbia calle Nunca sabrás cuanto te quise, nunca sabrás cuanto te amé Me enamoré de un lindo amor, que puedo hacer si ya no estás Cerca de mí, mi corazón siempre te ha de recordar Me enamoré de un imposible, porque jamás fue para mí Yo solo sé que fui feliz, mientras vivía pensando en ti Qué lindo fue, soñar así, con alguien que me hizo sufrir Tú tienes la culpa que sea así, que juegue con todas sin ser feliz Tú tienes la culpa por no sentir, que te amo, que te amo, que te amo así Tú tienes la culpa que sea así, que juegue con todas sin ser feliz Tú tienes la culpa por no sentir, que te amo, que te amo, que te amo así Tienes la llave de mi corazón, mi amor, mi amor Nunca sabrás cuánto te hice, nunca sabrás cuánto te amé Me enamoré de un lindo amor, que puedo hacer si ya no estás cerca de mí Mi corazón siempre te ha de recordar Me enamoré de un imposible, porque jamás fue para mí Solo sé que fui feliz, en cada día pensando en ti Qué lindo fue soñar así con alguien que me hizo sufrir Tú tienes la culpa que sea así, que juegue con todas sin ser feliz Tú tienes la culpa por no sentir que te amo, que te amo, que te amo así Tú tienes la culpa que sea así, que juegue con todas sin ser feliz Tú tienes la culpa por no sentir que te amo, que te amo, que te amo así Tú tienes la culpa que sea así, que juegue con todas sin ser feliz Tú tienes la culpa por no sentir, que te amo, que te amo, que te amo así Tú tienes la culpa que sea así, que juegue con todas sin ser feliz Tú tienes la culpa por no sentir, que te amo, que te amo, que te amo así La poesía musical Cumple calle